¿Qué tal? Saludos, buenas tardes a todos los seguidores de Volcán Popocatépetl, transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla. Esta bonita tarde, miren, ya está empezando a ocultar el sol. Pueden reflejar ahí el sol en las nubes. Jun dice, qué belleza, saludos Jun. Vamos a ver quién más nos comienza aquí a escribir, María del Carmen Vilchi, saludos, buenas tardes, Andrea Cabrera, hola, ¿cómo estamos? El volcán bastante activo, les traigo el reporte de la actividad de las últimas 24 horas. Por la mañana no sé si alguien vio el en vivo. Pusimos el en vivo en la mañana y tuvo dos explosiones. Una a las 8.46 y otra a las 8.59 de más de un kilómetro de altura. En sí les hice un video con la explosión de la fumarola. Les hice un timelapse, lo puse así en cámara rápida y bien que se ve cómo va saliendo la fumarola. Aquí el Cenapred dijo que era de un kilómetro 100 más o menos, 1100 metros de altura, pero yo le calculo más de un kilómetro y medio de altura. Porque sí estaba bastante alta la fumarola y se veía espectacular. En la mañana bastante activo el volcán. En lo que va del día ya lleva tres explosiones. Vamos a ver quién más está mandando saluditos, porque a veces este, si de repente no los menciono es porque se me pasaron, pero saludos a todos y gracias por comentar. Andrea dice saludos, un saludos hermano Henry, hermosa postal, gracias Rubén. Buenas tardes, no lo puedes acercar más al volcán. Ahora vamos a hacer aquí una toma un poquito más cerca. Ahí está, ahí está bien. Vamos a ver, Rubén Huerta, saludos, ahí está un poco más cerca. María del Carmen Vilchis, bendiciones, abrazos de luz desde Salamanca, Guanajuato. Un saludo hasta Guanajuato. Rubén Jiménez, saludos. Karimón, saludos. Rogelio Huitrón, Aguascalientes en lluvia. Sí, pues ahorita por la tormenta tropical todavía está yendo hacia lo que es Texas. Ahí está, ahí Tamaulipas y toda esa parte. Y aquí también ha estado llueve y llueve. En la mañana amaneció lloviendo, en la madrugada todo el día lloviendo. Y en la mañana se despejó un poquito el volcán solamente para ver la explosión y después se volvió a cubrir. Ahorita apenas se despejó. Vamos a ver quién más. Eli Ponce, saludos. Alicia Peralta, Uruguay es de noche. Saludos Alicia hasta Uruguay. Aquí son como las, van a dar como las 7, apenas 7 pm. Irene García, saluditos. Alma Alejandra, un saludo. Elías Hernández, gracias amigo. Buenas tardes, saludos Elías. Melanie, saludos desde Oaxaca. Dice, se ve hermoso el volcán. Dulce Vargas, saludos. Gracias a todos los que están dejando su comentario y aquí su like. Ya saben que nos ayudan mucho compartiendo la transmisión y dejando ahí ataques de corazones. Román, saludos. Guille Barrera, hermoso nuestro volcán. Rubén Huerta, sí es cierto que ayer a la una de la mañana hubo explosión con lava. Ha tenido explosiones, el día de hoy tuvo 3 explosiones. En la mañana fueron 2. Bastante grande la fumarola. Pero como es de día no alcanzamos a ver el material incandescente. Cuando es por la noche, sí se ve la explosión en sí. El día de ayer le subí el video de la explosión. Esas cámaras, esos videos son de las cámaras del Senapred. Y sí, sí, arrojó fácil como a la mitad. Aquí un poquito más de la mitad y donde termina la nubecita blanca, hasta allá arrojó el material incandescente. Estuvo bastante intensa esa explosión. Les comentaba que a partir del sismo del día 7 ha incrementado su actividad del volcán. Y ya van cerca de 30 explosiones en lo que va del 7 a ahorita, qué dice, hoy 14. En una semana más de 30 explosiones. Y han aumentado los sismos. El día de hoy no hubo sismo, pero sí días anteriores ha tenido sismos. Así que bastante movimiento de magma dentro del volcán. Vamos a ver qué más. Román, Anthony, Guille. Fumarola viene hacia el DF, dice. Pues ahorita no arrojó. La fumarola de la mañana creo que al parecer sí se fue hacia lo que es la Ciudad de México. En sí arrojó una. Vamos a ver un poquito. No se alcanza a apreciar. La nube que está hasta arriba que se está dispersando. Esa fue una fumarola que arrojó hace un rato. Ya las de abajo son nubes. Se pueden ver cómo son nubes normales. Pero la otra sí es un poquito de fumarola. Y sí, sí va hacia lo que es el Estado de México. El viento está hacia ese lado. Saludos. Ramírez Carmen nos manda saludos de San Mateo, Viraflores. Man Hernández de Chilpancingo, Guerrero. Saludos. Alberto dice una fumarola. Nos manda saludos desde la quebrada Coquitlán, Iscali, Estado de México. Mi bella tierra, Tlisco, Puebla. Un saludo a Ney Espinosa. ¿Quién más? ¿Quién más? Adán Godine. Saludos. Alberto Feroz. Hola desde Iztapaluca. Dice, sí se ve. Saludos. Dice que desde donde transmitimos aquí. Román. Desde Tlisco, Puebla. Tlisco, Pueblo Mágico. Ahí pueden seguir nuestra página. Aparecemos como Tlisco, Pueblo Mágico. Ahí también les subo información aquí del pueblo. Sobre todo del turismo. Todo del turismo. Hay para que se animen a venir a Tlisco. Y venir a dar la vuelta por los miradores. Rubén Huerta dice, órale. Isra Herr dice, demasiado impresionante para póster, amigos. Sí, se ve espectacular hoy. De que le está pegando el sol de un costado. Se ven las nubes más brillantes. Y aparte se ve como oscuro. Se ve así totalmente negro el volcán. En la mañana como le pega de frente se ve más verde por todo el bosque. Pero ahorita sí se ve como más negro. Depende como le pegue el sol. Nieves, Guadarrama, Mota. Saludos. Román Anthony dice, wow. Vamos a ver quién más. Saludos desde Sonora. Demetrio Reyes. Saludos hasta Sonora. Isaí. Saludos a la familia. A ver, deja veo. Familia Ortiz Valencia transmitiendo. Gracias. Gracias a todos los que están dejando ahí su corazoncito. Ya saben, nos gustan los ataques de corazones. Y ahora sí a lo que vine. Les voy a pasar el reporte de la actividad de las últimas 24 horas. 130 exhalaciones el día de hoy. 379 minutos de tremor. Y 3 explosiones. Así que bastante activo. El volcán. Y 2 explosiones por la mañana. 8.46 y 8.59. Así que los vamos a mantener alertas. Ya saben que a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es cuando el volcán incrementa un poco más su actividad. Ahí tengo videos del 2019. De la actividad de septiembre. Ahí para que los chequen aquí en la página. Pueden meterse a donde están los videos. Y tenemos como carpetas. Donde viene, por ejemplo, por mes. Septiembre, octubre y el año. Y ahí tenemos bastantes videos interesantes del volcán. Y aparte le subí. En la mañana hicimos el en vivo. Y el volcán nos regaló la fumarola de la mañana. La pudimos grabar. Aunque estaba un poco nublado. Se alcanza a ver ahí parte de la fumarola. Javier Rosas desde Iztapaluca. Saludos. Man Hernández. Dice más tenebroso se ve el volcán. Sí, ahorita se ve como oscuro. Hace un rato había más nubes. Pero en la parte de atrás se veían las nubes más negras. Hasta pensé que era una fumarola. Pero así la actividad del volcán y el atardecer. Vean que nada más que chulada. Voy a abrir un poquito la toma ahí para que se vean más las nubes. Porque al rato con estos mismos videos los descargo y hago un timelapse. Lo que hacemos es poner el video en cámara rápida. Y esos videos los subimos a Tik Tok. Para los que no nos sigan en Tik Tok síganos. Estamos como Volcán Popocatépetl ahí en Tik Tok. Yo me despido. Les voy a dejar la cámara. Violeta López dice que se ve espectacular. Saludos Violeta. Tere dice hola. Saludos Tere. Gracias por seguir la transmisión. A todos los que están dejando aquí su corazoncito y compartiendo. Ya saben. Nos ayudan mucho compartiendo la transmisión. Y síganos en YouTube. Estamos como Actividad Volcán Popocatépetl. Dalia. Buenas noches. Saludos desde Catepec. Hubo un reporte que ahorita hubo explosión. Sí. Les comentaba que la fumarola que está. A ver. Déjenme pongo aquí por aquí mi hoja. Para tapar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa. Ay. Esa fumarola. La que. No. No se mueve mucho. Pero la que está del lado derecho. Desde su pantalla hasta arriba. Que se ve así como. No se ve tan aborregada. Esa es una fumarola que acaba de sacar. Nada más que no se vio porque estaba nublado. Ahorita ya se despejó un poquito. Pero sí tuvo otra explosión. Pilar Martínez. Saludos desde Chalco. Un saludo. Pues ahora sí me despido. Tengan excelente tarde. La cámara la dejo para ver si podemos captar otra. Otra explosión. Por lo regular las explosiones se están dando en la mañana. Y la mayoría de las explosiones siempre son en la mañana. Lo que son desde las seis de la mañana a las nueve de la mañana. Y ahorita pues posiblemente en la tarde. Vamos a ver qué tal. Dice. Primero el sismo. Después las caídas del deslave de las rocas del Cerro Antena de México. Así es. Bastante actividad. Primero fue lo de Catepec. Las lluvias estuvieron tremendas. Después el sismo. El deslave. Las inundaciones en Hidalgo. Ahora sí que nos ha ido como en feria en septiembre. Y ahorita a ver qué tal si para el 19 hay que estar preparados. No alarmarse. Pero sí estar alertas por cualquier cosa. Y ahorita Don Goyo pues también ya se quiere hacer presente. Así como que no me opaquen porque aquí ando. Fercho dice. Buenas tardes desde Chalco. Está muy inquieto el volcán. Sí han andado intranquilo. Pues ahora sí me despido. Les dejo la cámara y vamos a ver si echan una fumarola. Excelente tarde a todos. Chao.